Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de toroba de boleteada, y bien buena, párele pues bolas. El alcalde de Palmira, a un triunfo se pegó, la atleta inmediatamente, dijo usted no me ayudó, hoy dicen que Claudia López, gasta el presupuesto a mares, y que estaría comprando más de tres mil celulares. A un docente huayú, escuchen lo que le hicieron, por denunciarlo del PAE, del cargo lo despidieron, resulta que para la sede, en Colombia que belleza, a base de yuca ya se fabrica una cerveza. Reforma la policía, tiene de ancho y de hondo, pero que prácticamente, no toca nada de fondo, le dio un bebedizo a un hombre, pa' que la siguiera amando, pero resultó tan fuerte, que lo salió intoxicando. Delicado en Necoclí, pues llegan a cada instante, en buses o caminando, los grupos de emigrantes, y la noticia del fútbol, que en España se menciona, al parecer León, el Messi, saldría del Barcelona. El consejo en Bogotá, hoy denuncian algo feo, incentivan policías, ofreciéndoles paseos, los campesinos de Ituango, dicen a los colombianos, que de nuevo volverán, a tomarse el casco urbano. Chao, chao.